El token Y de Wanaka Farm cae más de un 20% en una sola madrugada, ¿hay que preocuparse? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, soy Brad & Water, bienvenidos. Vamos a hablar hoy del token Y, vamos a calmar los ánimos porque la verdad, hago este vídeo porque estoy viendo muchísimos comentarios, tanto por Telegram, tanto por Discord, todo el mundo hablando del token Y porque está cayendo en picado, justo ahora está, justo hago el vídeo y está remontando un poquito, un poquito, hablaremos también del por qué. Y cayó o ha caído esta madrugada desde los 0,6 hasta los 0,4, perdiendo un 20% del valor que tenía actualmente el Y sin poder todavía retirar nada del juego. Recordad, todos aquellos que preguntáis, no se puede ni depositar, nadie puede ingresar al juego, ni nadie puede retirar ningún tipo de Y, ni puede retirar los WANA que tiene dentro del juego, ni la tierra o algo así que esté bloqueado. De momento, las van devolviendo poco a poco, pero el retiro y el depósito está bloqueado hasta nuevo aviso. ¿Por qué han podido hacer esto? Yo creo que una de las opciones es evitar que el Y cayera mucho, porque yo creo que el problema está en el depósito. Si os fijáis, nada más ingresar en el juego, y por qué digo esto, ahora os lo explico, pero el depósito es donde fallaba cuando empezamos a entrar en el juego. El depósito, el meter nuestros WANA, nuestros WANs al juego, se quedaban en el limbo, algunas veces llegaba, a otra gente no, entonces había muchos problemas. Pero sí es verdad que yo pude retirar Y la primera madrugada, no tuve problemas en retirar Y, así que creo que igual el problema estaba más en el depósito que en el retiro. Entonces, para evitar que la gente solamente retirase todo el Y y no depositase nada de WANA, ni ingresase al juego, ni siquiera lo reingresase al juego para fortalecer la economía, pues han decidido bloquear todo tipo, ni el ingreso ni el retiro. Me parece bien, me parece perfecto. Me parece perfecto porque de esta manera no se crea ni siquiera ni una burbuja, ni se sangra directamente sin... Me parece perfecto, la verdad me parece muy 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 bien lo que hacen con el bloquear. Es verdad que es fastidioso porque mucha gente quiere entrar, conozca muchísima gente que incluso me dejáis comentarios que queréis entrar, queréis jugar, por mucho que el ROI poco a poco con esta caída del Y vaya disminuyendo, el proyecto se ve a largo plazo. Yo como lo veo, veo un proyecto Wanaka Farm como a 3-4 meses, 2-3-4 meses vista para que empecemos a empezar a generar bien. Y sobre todo con el evento de Halloween, evento que ahora iremos a la granja y abriremos una calabaza, porque vi que os gustó muchísimo abrir la calabaza, así que abriremos otra calabaza más. Las lápidas están como bugueadas, salen muy mal. Esta madrugada me he levantado y tenía un montón de lápidas, pero ahora justo he llegado al juego. Llevo una hora haciendo tareas por casa y mirando a ver la granja, regando y tal, pero no aparecen lápidas. Llevo una hora y pico, dos horas, que no aparece ni una lápida. Pero bueno, he conseguido unas cuantas esencias, espíritus, he conseguido unos cuantos. Así que abriremos una calabacilla antes de que nos permitan depositar y hagamos un pedazo de vídeo abriendo un montón de calabazas a ver si tenemos suerte y nos toca esa tan preciada skin. Estoy viendo que está remontando un poquito el Y y hablemos sobre ello, que es a lo que hemos venido, ¿no? Al vídeo. Hablemos sobre el Y porque el Y desde un principio a nosotros, yo creo que aquí tuvo un poquito de problema. Wanaka Farm cometió un error, que fue que se nos dijo que necesitábamos, perdón, me voy a poner en las gafas, porque ahora mucho mejor, nos dijo que necesitábamos en torno a 50-100 Y cuando regresásemos al juego, para hacer diarias, para brillar y tal. El problema vino en que no es necesario ese Y, ya que con que te hagas una diaria solamente de la vaca, por ejemplo, ya tienes 400 Y de salida y puedes brillar todo lo que quieras durante 2-3 semanas. O sea, no es necesario el Y tal y como nos lo vendieron de comprar 50-100 Ys. ¿Qué ha pasado? Eso quizás ha inflado un poquito más el valor del Y y si es verdad que, quitando que la gente ha adquirido muchísimo Y más del que deberíamos, recordar que el Y salió un valor de 0,005 mitad de céntimo, pues ha llegado incluso a estar los 20 céntimos el valor del Y justo cuando salía el juego. Es más, cuando lo vimos allá arriba, estábamos en directo y hablamos y decíamos, pobre del que compre ahora 20 céntimos porque el Y va a caer sí o sí. Y bueno, en menos de 4 días parece ser que se estabilizaba en los 6 céntimos, ahora ha bajado de golpe un 20% hasta los 4 y veremos si sigue bajando. Mi opinión es que bajará más porque el Y actualmente no tiene ninguna demanda. Quitando el evento que han metido ahora en Halloween, que es perfecto, es perfecto, no tiene ninguna demanda. Y la demanda que tiene es muy bajita. Por ejemplo, el coste del virideo es muy barato. 6 Ys, 12 Ys, 24 Ys. Generando tanto Y que generas con las diarias o incluso con los objetos mutados, es que nos sobra Y por todos lados. Nos sobra Y para retirarlo y para hacer que el Y, no hacer, porque en verdad hay que hacerlo, pero bueno, hacer que el Y caiga en la gráfica y se deprecie el precio del Y. Entonces, ¿qué puede hacer Wanaka Farm para evitar todo esto? Bueno, pues el equipo de Wanaka Farm tiene muchísimas opciones para mantener el Y en un valor estable y es más, incluso podría aumentar un poquito la demanda de Y, fomentando eventos como el que tenemos de Halloween, quizás algo no tan bueno que es aumentando un poco los costes de brideo, reduciendo el Y que nos generan las diarias y muchas más opciones que seguro que a vosotros se os ocurre alguna de ellas. Si es así, dejarla en comentarios que sabéis que ahí os escribo. Y ya que aprovecháis y vais a comentarios, os suscribéis y le dais un like al vídeo. Bueno, pues nada, simplemente yo hago este vídeo para calmar un poco las aguas, porque veo mucha alteración en torno a la bajada del Y. Todo ya sí, yo pienso que igualmente, si nos vamos aquí a la calculadora, alguien ahora mismo, si nos encontramos en los 4 céntimos, incluso vamos a hacer el caso malo. Seguimos bajando y cuando habiliten los depósitos y los retiros, está en 3 céntimos el Y. Pues nos vamos a ir, imagínate tú, me pongo en el caso malo, 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 con un Adam Default, haciendo solamente este primer mes dos diarias, bueno, dos días hacen las diarias, cinco días te dedicas a bridear. Sacarías un total de 2.090 por 2, ¿vale? Dos días solamente de siete posibles, el resto lo dedicas a bridear a saco. 4.180 Y a la semana. Multiplicado, vamos a poner un valor de 0.03, poniendo que está bajando el Y, estaremos ganando, igualmente estaréis sacando en un mes, 125 dólares, poniéndolos en el caso de que el Y se siga bajando y se ponga en 3 céntimos. En caso de que se ponga un céntimo, pues iríamos bajando, iríamos reduciendo un poquito más la rentabilidad o lo que recoges a final de mes con este Y. Y que yo recomiendo también reinvertir un poquito en WANA, WANA que es el token que yo apuesto que suba, no sé vosotros, yo apuesto porque el WANA suba, siempre lo digo en todos los vídeos, en todos los directos, digo, yo confío en el WANA, no sé en qué valor se va a quedar el WANA, pero sí que el WANA es una moneda fuerte, porque es un token fuerte, porque el WANA lo único que hace es comprarlo para quemarlo dentro del juego, así que la tendencia tendría que ser a subir siempre, aunque ya sabéis que solo subirá cuando encuentre un valor estable entre la compra y la venta, ¿no? Igual ahora hay mucho de tradeo, hay mucho holder de WANA que simplemente tiene WANA para tradear y no para quemar en el juego. Entonces, vámonos a ir al juego ahora mismo, comentamos un poquito el evento, este problema, mira, vámonos ya directamente, ¿no? Vámonos ya al juego, que lo tenía aquí abierto, es que no ha aparecido ni una lápida. Estoy grabando el vídeo y debería haber aparecido, no sé, llevo grabándolo 10 minutos, luego lo editaré, pero debería haber aparecido 10 lápidas, no ha aparecido ni una. Y por mucho que cambies el reloj con lo de la hora de Estados Unidos y todo, no aparece ninguna lápida. Si encontréis la solución y la tenéis por ahí, pasadlo en comentarios, por favor, y os daré un like. Incluso os fijaré el comentario arriba de todo para ver si conseguimos entre todos dar con la solución de la lápida. Bueno, os voy a enseñar un poquito, porque nos vamos a ir a Kiro Factory, vamos a crear una calabaza, vamos a rezarle a la suerte porque nos toque una mascota, mascota que ya he visto incluso en el Telegram, aunque hay gente que la tiene, bueno, si os toca cualquier cosa, ya sabéis, etiquetarme, ponerme un Twitter, ponerlo en Instagram donde queráis y etiquetarme, porque igual hacemos un vídeo de vuestras adquisiciones con el Soul Chest. Bueno, vamos allá. Tengo 32 espíritus, he ido recolectando algunos esta madrugada, pero ahora ya no aparecen. Tengo 3 Soul Seeds, a ver si dentro de poquito habilitan el depósito y ponemos más, vamos a craftear aquí el chest, a ver si no da ningún problema, porque ahora mismo parece que está estable el servidor, funciona bastante bien, climeamos y nos vamos a abrir. Vamos allá. Venga. Un poquito de nervios, un poquito de emoción, nos puede tocar cualquier cosa. Ayer nos tocó una poción beta, hoy toca mascota, hoy toca mascota, no, 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 hoy toca mascota. ¡Vamos! ¡Oh, bueno, 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 bueno! No está mal, no está mal. Una decoración que más adelante igual incluso le podemos sacar un poco de rentabilidad cuando saquen en el mercado y alguien si quiere este farolillo. Pues mira, se lo puedo vender a alguien. Oye, no está mal. Dentro de lo que cabe es un bastante buen ítem. Bueno, ya está aquí el vídeo de hoy. Me quedo aquí poniendo el farolillo en mi LAN. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Lo ponemos para que las vaquitas no tengan miedo por la noche. Les dejamos aquí una lamparita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Hasta luego, ellos. ¡Chao!